Con el homenaje al brigadier José González Herra, valiente en Mambí Cienfueguero, en el aniversario 147 de su desaparición física, dio inicio el pleno del Comité Provincial del Partido en Cienfuegos, donde la primera secretaria Marídez Fernández López presentó el proyecto de informes de balances de la organización partidista, en el cual, además de incentivar a la incorporación de jóvenes a la militancia, recoge varias acciones dirigidas al desarrollo social y económico del territorio. Las ideas, conceptos y directrices fueron estudiadas en la totalidad de los núcleos del partido, los comités de base de la OJOTAC, los consejos de la administración y los de dirección de los centros laborales. Se elaboraron un conjunto de acciones para su implementación práctica, las que se presentaron a la dirección del partido del país. Fueron discutidas con todos los cuadros y son objeto de atención sistemática, manifestándose pasos de avance en su materialización, aunque en algunos aspectos los resultados aún no son los que se necesitan en los momentos actuales. En el encuentro fueron debatidos temas como los proyectos de modificación a los reglamentos de la organización en todas sus estructuras, el impacto de las 63 medidas económicas, así como la importancia de continuar fortaleciendo las organizaciones de base como eje central del trabajo político e ideológico. Aunque el informe presentado por la primera secretaria del partido refleja todos los sectores de la provincia, reconoce el quehacer de los trabajadores de la salud durante el 2020 y 2021 en el enfrentamiento a la COVID-19. No ha dejado de reflejar desde la labor de los medios de comunicación de la provincia y ha acompañado al gobierno y al partido en cada una de sus visión y en cada una de sus tareas hasta la acción más pequeña. Lo ha reflejado todo y de una manera analítica. No se le ha dado solo la crítica, sino que la ha analizado, ha profundizado en el tema, pero además ha hecho hincapié en los aspectos que hoy el territorio tiene que trabajar. En el caso del sector de la salud pública, que se pueda adoptar el programa materno infantil, el programa del médico enfermero de la familia, de su procesión integral, va a permitir también poder seguir avanzando en todo lo que se viene realizando desde el sector. Y tal como ustedes han expresado, un informe al que no le falta nada, se parece a la realidad en el orden económico, social y político, es decir, puedo decir que en contenido, en mi opinión, nada le falta. A continuar aportando al incremento de la producción de alimentos y al desarrollo económico y social del territorio, fue el llamado de la militancia ahí presente, y para ello lograr un análisis profundo de las dificultades internas es esencial para el cumplimiento de este importante proceso, en el que el partido también desempeña un papel decisivo. Juniel González Hernández, No Disur.